La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura fue el escenario donde se realizó una nueva versión de la noche del homenaje, donde en esta ocasión se reconoció al Centro Femenino del Agro, agrupación de mujeres que se dedica a prestar apoyo a los estudiantes de nuestra comuna. Fue una noche plagada de emociones, donde la comunidad mulchenina homenajeó la labor que estas mujeres han realizado por casi 40 años, ayudando principalmente a los estudiantes provenientes del centro rural que viajan hacia la ciudad. María Guillermina Salazar, socia fundadora de esta agrupación y quien fue homenajeada de forma especial en esta ceremonia, se mostró agradecida por el reconocimiento que se les realiza y las ayuda a seguir trabajando por los niños y niñas de mulchen. Es muy bonito el reconocimiento que nos hicieron, así que les agradezco lentamente su trabajo. Esto nos enriquece y seguimos trabajando con más fortaleza. Así que, gracias. En tanto, la presidenta del Centro Femenino del Agro, María Justina Chávez, señaló que este tipo de homenajes son buenos para reconocer a quienes trabajan por mulchen. Lo encuentro muy lindo. Yo lo felicito, siempre que me encuentro con él lo felicito porque es algo maravilloso. Queda para conocer todo lo que hacemos, todos los mulcheninos por la ciudad. Y todo está muy lindo, yo estoy feliz. Gracias porque fue muy lindo lo que nos hicieron el reconocimiento hoy día. Así que, muchas gracias. El alcalde Jorge Rivas señaló que las damas del agro se merecen el respeto y reconocimiento de la comunidad por el trabajo que realizan y que seguirán ejecutando a través del tiempo. Bueno, desde 1977 a la fecha ya han pasado 39 años. 39 años que es una gran cantidad en la vida de una comunidad, de una sociedad. Por eso nuestro homenaje a esta gran institución, como es el Centro Femenino del Agro, o las damas del agro, como cariñosamente también se les llama. Estas mujeres que se juntaron un día del año 1977 con la finalidad de ayudar principalmente a los estudiantes, luego principalmente a los estudiantes campesinos, y que hoy día siguen ayudando a los estudiantes del Colegio Blanco Encalada, principalmente entregándoles la alimentación tan necesaria en la vida de un ser humano y sobre todo a un niño de un estudiante. Desde esa fecha de su fundación hasta ahora, han pasado seguramente muchos estudiantes en estos largos años. Algunos que ya deben estar ocupando roles como profesionales, o trabajando en una fábrica como obrero, o siendo jefes de hogar, o siendo profesores, o siendo ingenieros, qué sé yo. Por lo tanto, estas mujeres, a través de esta organización, merecen todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento, y este homenaje es más que merecido por el trabajo que ya han realizado. Yo me siento muy satisfecho, primero como mulchenino, luego como alcalde, porque después de tantos años que reciban este reconocimiento, sin ninguna duda que debe ser, de seguro, un momento muy importante en la vida de cada una de estas mujeres que hoy día continúan con este gran trabajo y que de seguro van a continuar a través de los años. Pero también recordamos la memoria también de aquellas personas que ya no están y que fueron socias fundadoras, que trabajaron también con estos mismos fines. Por eso va a ir a mi reconocimiento, mi cariño, y un abrazo fraterno, cariñoso, para todas estas damas del agro que cumplen una gran misión en la comuna de Mulchen. Actualmente el Centro Femenino del Agro cuenta con 16 voluntarias, quienes atienden el comedor que en algún momento albergó a un centenar de niños, y que actualmente atiende a 22 niños del Colegio Blanco Encalada. La noche del homenaje es realizada a través del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mulchen, y entrega un reconocimiento a una persona o agrupación de la comuna por la destacada labor que realizan en beneficio de la comunidad. Gracias por ver el video.